Música Pues continuando con esta programación especial de los 40 años del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas, hoy nos encontramos con una persona que es fundamental en la historia del museo y que es el fundador, el ingeniero, Antonio Villarreal Álvarez, que nos estará platicando sobre su trayectoria aquí en la universidad y por supuesto pues de estos inicios que tuvo el museo. Muchísimas gracias maestro por esta entrevista. Gracias a ti. Y también pues que nos platique en una primera instancia sobre su incursión en la universidad, su llegada a la universidad y sabemos que quizá va a ser complejo platicarlo en pocos minutos porque en el tema de la tele pues siempre el tiempo es corto, pero que nos platique cuáles fueron sus inicios y su trayectoria dentro de la universidad. Bueno, dentro de la universidad yo llegué aquí de mi pueblo de Jalpa a estudiar la preparatoria y me tocó estar en el edificio de la preparatoria 1 y de ahí pues me fui a estudiar ingeniería, ingeniería civil y estando yo estudiando ingeniería civil me enteré de que estaban solicitando auxiliares para la academia de física de la misma preparatoria y dije pues me postularé, total una beca no le quede mal a nadie. Claro. Y comencé en la universidad ya como auxiliar de la academia de física y dentro de las labores que nos encomendaron pues luego de una preparación que nos dieron ahí para que estuviéramos al nivel, una preparación pues de contextos principalmente de Rusia para que era la emboga en aquel entonces darle un enfoque hacia el materialismo dialéctico a todas las ciencias, pues ahí estábamos nosotros. Luego que ya no teníamos más que aprender nos dijeron y ahora en qué los ocupamos porque la idea era que auxiliaramos a los maestros o los sustituyéramos en caso de que hiciera falta alguno de ellos y pues de ahí nos dieron esa labor de limpiar los aparatos de física que estaban almacenados dentro del mismo edificio de preparatoria 1 en un lugar que le llamábamos los palomares en donde la gente que no tenía clases y no tenía nada que hacer iba y se escondía a hacer sus diabluras por ahí arriba y se asombraba cuando encontraban los animales disecados que ahí se resguardaban además de los aparatos de física. Se impresionaban. Impresionaban, entonces estaban ahí resguardados y pues nos dieron la tarea de limpiar los aparatos de física y en esa labor estuvimos durante mucho tiempo. Bueno y ahora nos gustaría que nos platicara respecto de cómo surge esta idea de la creación de un museo de ciencias que pues bueno en este octubre estará cumpliendo sus primeros 40 años. Así es. Bueno, estos aparatos eran piezas únicas de alguna forma que ya no se usaban en la enseñanza porque además de ser piezas únicas eran ya muy antiguos y no pues no era viable manipularlos. Algunos funcionaban, otros no. Entonces a partir de la dirección de difusión cultural que era entonces presidida por el licenciado Virgilio Rivera se dice pues vamos haciendo un museo, un museo con todas las colecciones que tenía la universidad. Además del gabinete de física, el gabinete de historia natural estaba la colección Mertes en ese entonces se consideraba como propiedad de la universidad. Había una colección de plantas botánicas resguardadas en la escuela de odontología que fueron colectadas, unas de ellas, por el ingeniero José Árbol y Bonilla. José Árbol y Bonilla fue precisamente quien adquirió gran parte del material científico que se utilizó en el siglo XIX para la enseñanza de las ciencias y él fue quien trajo el gabinete de física. Muchos de los aparatos eran importados de Francia. La mayor parte de ellos salieron nosotros de Inglaterra. Y pues se dijo pues vamos integrándonos a ese gran museo universitario. Se buscó los recursos, nos empezaron a capacitar en la cuestión de museografía. Se invitó al museógrafo Miguel Alfonso Madrid que nos diera cursos y de ahí surgió la idea del primer museo universitario. Pero desafortunadamente no tenía un espacio. El espacio ideal era la preparatoria 1, pero que era donde surgió la universidad, donde estaban estas colecciones, pero pues todavía se usaba para la enseñanza. Y durante mucho tiempo se buscó un lugar, se pensó en lo que era la secundaria en ese momento que acababa de desalojarse, actualmente es la Ciudadera del Arte. Era un edificio universitario en aquel entonces. Y no se pudo concretar nada hasta que finalmente Virgilio dice pues yo sé que rentan un local comercial aquí en la planta baja de donde yo vivo. Lo vamos a rentar para poder sacar finalmente ese museo. Y es así como nuestro primer local fue ese que estaba ubicado frente a San Agustín. Y ahí fue cuando abrimos ese 11 de octubre del 83. ¿Cuáles fueron los objetivos, aparte de poder mostrar pues esta colección que se tenía, ¿cuáles fueron los objetivos específicos del museo hasta llegar a esta fecha donde hacen muchas actividades de difusión? Bueno, inicialmente este proyecto de museos, que por cierto era coordinado por el maestro Emilio Carrasco y que nos apoyaba bastante Ciro Robles de la Academia de Física, que eran los artífices de toda esta idea del museo junto con difusión cultural, pues era nada más el propósito de exhibición. Sin embargo ya cuando se hace el concurso para ver quién se hace cargo del museo, del cual gano yo, pues dijimos, bueno, ya vamos nada más a pensar en que vengan los grupos y vean los aparatos, pues no, hay que buscar la manera de atraerlos, de venir, que vengan aquí. Y comenzamos a dar conferencias. Conferencias porque por ahí me encontré un libro que se llama La proyección del hombre, historia de la física clásica, que te explica la historia de la física de una manera muy amena. Entonces fue mi machote, mi guía para preparar conferencias de divulgación. El maestro Jesús Zúñiga, que también intervino en esta de la consolidación del museo, también no sé si me prestó, me regaló leches, que yo me quedé con él, otro libro que se llamaba Manual de la UNESCO para la enseñanza de las ciencias. En donde ahí se reproducían experimentos con cosas que tenías tú en tu casa. Dijimos, si no podemos usar los aparatos del museo, vamos demostrando las leyes que estos aparatos demuestran, pero con otros elementos para que la gente entienda mejor lo que es la ciencia. Y comenzamos con ese programa entre conferencias y talleres de física recreativa. Ok. Entonces, y de ahí nos continuamos con otras actividades más. Creo que también es muy apasionante el tema de poder hacer esta divulgación científica, para que las personas que vienen y tienen ese primer acercamiento con el museo se interesen por ir más allá y saber qué era lo que se estaba haciendo, para qué se utilizaban estos instrumentos. Y cómo ha sido ese proceso que usted ha realizado de divulgación y las satisfacciones que esto le ha dejado. Bueno, pues en su momento fue muy agradable, como te digo, me entusiasmaba a mí de decir que esto yo lo puedo comunicar y demás. Y pues ideamos diferentes maneras de llegar a la gente. Estos talleres que te decía de física recreativa, de repente tuvieron un público infantil. Y los veranos, pues ahí nos damos un curso y demás, y regresaban y regresaban. Y ya no hayábamos que hacer con ellos. Entonces, Catarina del Hoyo, que una temporada también estuvo en el museo, dijo, pues vamos haciendo un club. Y en vez de que sea nada más los fines de semana o algo así, pues que ya tengan actividad permanente. Y fue como surgió el Club Infantil de la Ciencia. Entonces, este club funcionó bajo la coordinación de Catarina del Hoyo durante mucho tiempo. Luego, en el 95, si mal no recuerdo, hubo aquí en Zacatecas el Encuentro Nacional de Física, que venía aparejado con Divulgación de la Ciencia, un congreso de un encuentro de divulgación de la ciencia. Y nos ofrecieron traer una sala del casi recién inaugurado Museo Universo. Dijeron, podemos llevarles una sala que esté funcionando al parejo que se realiza este congreso, para que la gente vaya y se acerque a la ciencia. El problema es que no tenemos quien maneje esa sala. Si ustedes quieren que les llevemos la sala, preparen la gente. Le digo, pues se nos dificulta mucho preparar a la gente. Pero Juan José Girón Cifuentes, que era secretario de la universidad en ese momento, dijo, no hay problema. Ustedes junten a los muchachos y yo me encargo de que se vayan al Distrito Federal, se capaciten en Universo, y luego regresen y trabajen aquí. Y efectivamente, sin la convocatoria, el grupo se formó y ellos dijeron, pues vamos escogiendo un nombre a nuestro grupo. Escogieron el nombre que yo ya había utilizado anteriormente en una de las publicaciones del museo, que es Eureka. Entonces, el primer grupo de divulgación científica que formó el museo fue Eureka. Y inicialmente tenía esa tarea de atender la sala de Universo que nos iban a prestar durante una temporada. Ya que se fue el terminal congreso, se fue la sala, estuvieron los chavos muy entusiasmados. Dijimos, ¿qué hacemos con ellos? No podían dejarlos ir con tanta emoción. De ninguna manera. Entonces, les dijimos, a partir de ahora, ustedes se van a hacer cargo del Club Infantil de la Ciencia. Y desde aquel entonces, Eureka se hizo cargo de este grupo. Pero, pues, con el transcurso del tiempo, los muchachos fueron dispersándose porque se fueron yendo a diferentes carreras. Eran estudiantes de preparatoria en aquel momento, pero ya siendo profesionales, pues como que ya no regresaron. Algunos sí, algunos se quedaron. Entre ellos, Miguel García Guerrero. Entonces, él formó parte de Eureka en sus inicios. Y ya que lo vimos por ahí muy entusiasmado, dijimos, pues, vente aquí al museo. Aquí te pueden dar chamba, ¿no? Y comenzó a trabajar. Y una de sus primeras encomiendas fue formar un grupo de divulgación científica. Que fue ya cuando surge Cuarca. Los nombres los escogen ellos. Entonces, ellos dijeron llamarse Cuarca. Porque Miguel era muy entusiasmado de la física cuántica. Entonces, le pareció muy adecuado el nombre. Pues yo le dije, pues, Eureka era bonito. No sé por qué dijeron. No, ese nombre está maldito. No sé por qué razón. Tendríamos que preguntárselo a él y ya lo entrevistamos. A ellos, porque de hecho, ahora dicen que está prohibido mencionar ese nombre dentro de los Cuarca. Eso no lo dijeron. Hasta ahorita lo están diciendo y ya nos entrevistamos. Quedamos pendientes con eso. Entonces, Cuarca, si tú te fijas, es como una onomatopeya del sonido que hacen los patos. Ajá. Y a partir de ahí dijeron, pues, si tú, Miguel, eres el que dirige este grupo, pues, tú eres el pato mayor. Y ahora es papapato. Sí, exactamente. Y creo que es bien importante y nos encanta. Siempre se los decimos que cuando tenemos la oportunidad de dialogar con las personas que de alguna manera contribuyen con el Museo de Ciencias, pues, es una plática muy amena y es una plática en la que nos comparten, pues, ese amor y esa pasión que tienen con la ciencia. Entonces, creo que también es importante que las demás personas y que la comunidad universitaria, pues, pueda conocer más al respecto. Si es que quedaremos en una pausa, vamos a hacer una pausa y regresaremos para conocer un poquito más sobre esa trayectoria del ingeniero y, por supuesto, también para saber qué es lo que se siguieron haciendo después de continuar con estas actividades. Un espacio para el debate y el análisis de temas culturales, políticos, tecnológicos y mucho más. Martes y jueves, 21 horas. Domingos, 18 horas. Lunes y miércoles, 15 horas. Diálogos Universitarios. TV UAS. Televisión Universitaria. Gracias por continuar con nosotros en esta programación especial. Ingeniero, quisiéramos preguntarles ahora en esta parte de la entrevista y de este programa especial sobre las publicaciones. Sabemos que una parte de la divulgación científica es poder llevar este conocimiento que se tiene a otros lugares y una de las maneras de hacerlo es a través de publicaciones científicas. Iniciaron con las publicaciones que se contuvieron el nombre de URECA y posteriormente fueron teniendo algunos cambios. Si nos pudiera platicar más al respecto. Creo que sí. Esta primera publicación que se llamaba URECA era hecha básicamente con recortes. De repente recortábamos noticias aquí y allá, las pegábamos en una hojita y luego las reproducíamos en un miniógrafo. Era muy artesanal la publicación de URECA. Logramos editar, si mal no recuerdo, alrededor de 10 números de esta publicación de URECA que se hacía a veces, traducíamos artículos de revistas científicas que no era tan fácil conseguir aquí en Zacatecas y pues ya cuando nos dábamos una vuelta nos las enviaban y traducíamos algún artículo de interés y lo publicábamos en URECA. Pero todo era muy artesanal la revista. Luego cuando nos dan un recurso extra, dijimos pues ya hay que darle una mejor presentación. Entonces llega el proyecto editorial el señor Jesús Larios. Entonces él se hace cargo de editar una nueva revista que por ahí dijo pues vamos a cambiarle el nombre porque vamos a hacerla más elegante, por así decirlo. Total que no querían el nombre de URECA. No quería el nombre de URECA tanto que me gusta a mí. Y esta segunda publicación se llamó El Espejo. Para ella sí ya teníamos computadoras donde hacíamos los DOMIS en computadora y la mandamos al offset y nos tenía una publicación más bonita. También siguió a editar cerca de 10 números del Espejo. Pero era una publicación que requería recurso. Y el recurso no siempre estaba disponible. Entonces yo decía que salía cada que podía. Entonces no era una periodicidad digamos mensual o algo así. Entonces dijimos cómo hacer si a veces cuando publicamos un artículo este ya pues ya es obsoleto. Entonces vamos haciendo algo que sea más oportuno. Y fue cuando llega el ingeniero Octavio Campuzano. Y él dice pues vamos haciendo no una revista sino una hojita. Una hojita en donde publiquemos un solo artículo. En donde incluyamos esas participaciones que ya desde antes nos daban los científicos de la universidad además de lo que se pueda colectar de información de los avances de la ciencia a nivel mundial. Y esa hojita se llamó Las Esferas Concéntricas. Y tenía una periodicidad semanal. Esa sí puntualmente salía cada semana. Ok. Y se llegaba a un editar alrededor de 200 números. Sí, semana a semana. Hasta que pues ya la rapidez en que llegaban las noticias pues ya no era de una semana sino de un día. Ya tenías disponible el internet, tenías todo. Entonces ya a la semana pues ya era noticia pasada. Ahorita ya es noticia pasada quién se ganó el Nobel de Física. Sí, claro. Exactamente. Que ocurrió hace una semana pero pues... Sí, aquí en este mundo vamos transitando muy rápido. Va avanzando bastante. Entonces hasta lo que tengo entendido yo me retiré ya del museo hace cinco años. Ya no hay una publicación periódica del museo. Ok. Pero de alguna manera pues esto contribuyó pues a darle esta difusión de la actividad científica de investigación que se hace en la universidad. ¿Y qué artículos podíamos encontrar en esas publicaciones? Como te digo, algunos de ellos eran traducciones que hacíamos de revistas nacionales, internacionales y otros eran contribuciones de los científicos o investigadores de la universidad. Ellos los invitábamos a dar pláticas dentro de un programa que llamamos Martes de la Ciencia. Que continúa hoy en día. Continúa, ese todavía continúa. Todos los martes hay una conferencia. Entonces ellos nos entregaban un resumen de su conferencia. Nosotros lo publicábamos en esta ojita volátil y entre otras cosas, entre otras informaciones que nos llegaban. Y te digo, sí, esa publicidad semanal nos permite hacer esto. Y además de que eran artículos cortos. Exacto. Hemos visto que, bueno, el museo se ha consolidado. Siempre dicen que empezar es muy fácil, pero consolidarse y perdurar a lo largo de los años, hoy estamos hablando de 40, es lo complicado. ¿Cuáles han sido estas herramientas que han logrado captar la atención de las personas que vienen tanto al Club Infantil, tanto al Grupo Cuart, tanto a los Martes de la Ciencia? ¿Cuál ha sido el éxito que usted considera para que hoy en día el museo haya estado tan consolidado durante estos 40 años? Pues a lo mejor el hecho de que siempre quisimos hacer accesible a la gente. Y atractivo. Y además de atractivo, divertido. Entonces, cuando la gente viene, si, por ejemplo, a mí me tocó dar muchas visitas guiadas, ¿no? Entonces, de nada más les llenaba los aparatos. Pero al contar las anécdotas, y más esta anécdota de Arquímedes que les dices de que resulta de que un hombre se metió a bañar y de repente sintió que le empujaban en la tina y cuando vio que no había nadie, salió corriendo por toda la ciudad desnudo, gritando. ¿Qué gritaba? No sé. Eureka. ¡Uy, no! Mal, todo mal con ese nombre. Entonces, Eureka, que traducido al español quiere decir, lo encontré. Ok. Lo encontré. Entonces, encontró la solución a un problema que le había planteado el rey Girona acerca de su corona, que pensaba que era falsificada, que le habían robado parte del oro que le entregó para hacerla. Y, pues, en fin, si te doy una conferencia sobre Arquímedes, me estoy aquí dos horas. Pero esa era la idea, ¿no? Hacerlo atractivo y divertido para la gente. Entonces, la gente regresaba, ¿no? Entonces, pues, aquí está todavía el museo, están todavía las conferencias y qué bueno que siga. Y, pues, larga vida para el museo. Exactamente. ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones, maestro, en el museo, en esta parte de la divulgación científica? Pues, satisfacciones ha habido muchas, ¿no? El hecho de que la gente se interese. Entonces, cuando queremos atraer los intereses de la gente, pues, les ofrecemos. Y alguna vez, yo recuerdo que alguien me sugirió, ¿por qué no hacemos un concurso entre los chavos? Tomando como émulo los aparatos del museo. De los aparatos del museo, como te mencionaba, fueron traídos por Árbol y Bonilla en el siglo XIX. Sin embargo, a principios del siglo XX, hubo aquí un científico, el profesor José Ángel Ruiz Seco, que construyó aparatos, aparatos científicos, porque, pues, se deterioraban y entonces había que reponerlos o había que tener más. Y él hizo alguna parte pequeña de los aparatos que se exhibían en el museo. Entonces, nos enteramos que las hijas tenían muchos aparatos por ahí todavía resguardados en su casa. Dijimos, ¿cómo hacemos para quitárselos? Pues, claro, porque no les pertenecía. Se nos ocurrió hacer un concurso entre los chavos para que hicieran aparatos que emularan los nuestros y ese premio le llamamos justamente como este científico, José Ángel Ruiz Seco. Entonces, fue el primer concurso que hicimos de creatividad científica, dirigido principalmente a chavos de preparatoria, que hicieran esos aparatos y los reprodujeran. Entonces, hicimos alrededor de cinco concursos de este tipo. Luego, después, dijeron los de profesional, ¿y por qué nada más los de prepa los premian? ¿Por qué no a nosotros? Y dijimos, pues, bueno, va a ser otro concurso. Teníamos ya, pues, un poquito más de recursos para premiar porque llegó un científico a la dirección de, en ese momento ya no dependíamos de difusión cultural, sino de extensión universitaria. Entonces, él dijo, pues, si me interesa el museo y yo les consigo dinero, sigan trabajando, hagan ese concurso que fue el ingeniero Carranza. Entonces, él nos dijo, el concurso de investigación científica, adelante. Y le llamamos José Árbol y Bonilla. Y entonces, ahí ya nos involucraban chavos que estaban trabajando una tesis, sometían su tesis al concurso y, si era interesante, pues, las premiábamos. Y ahí estuvimos hasta que dije, Miguel, esto ya no me tocó a mí. Miguel dijo, pues, si ya abarcamos chavos de prepa y de profesional, ¿por qué no de primaria? Y creó el concurso de curiosidad científica. Y así estos concursos te traen gente. Entonces, cuando, por ejemplo, el de curiosidad científica, ya me tocaba bien ser jurado. Entonces, el ver a los niños, cómo te demostraba una ley científica con lo que encontraban. Y con lo que era un poco, gran parte, te debe confesar, que los concursantes eran del Club Infantil de la Ciencia. Ah, pues, ya sabían. Y sí, ya de alguna manera sabían, pero, pues, ahí le echaban ingenuo. Pero también llegaban de otras comunidades, gente que había venido a una visita y se interesó y demás. Entonces, ese hecho de decirles, aquí está este museo y no es tan solo la exhibición de aparatos, es actividades, es que vean lo que tenemos. Y si quieres reproducirlos, si quieres venir a divertirte un rato, pues, aquí estamos. Entonces, qué bueno que nos funcionó y qué bueno que está adelante todavía todo esto. Es una, pues, una buena, una gran satisfacción el hecho de esto. Sí, por supuesto, porque nosotros vemos que, pues, se hacen muchos proyectos y que siempre el divulgar la ciencia no va a ser sencillo. Sabemos que la ciencia es complicada, que tiene sus particularidades. Es decir, llevarlo a la sociedad siempre va a ser como que uno de los retos más importantes. Y ustedes, pues, iniciaron con todos los sectores, se fueron hasta los chiquitines de primaria. Y creo que eso es algo, una aportación muy importante que hacen hasta hoy en día a la sociedad. Creo que también es bueno recordar y reconocer esta parte porque ha sido, pues, uno de los grandes legados que está dejando este museo. Y creo que también ya lo hemos visto a usted que, a pesar de que ya no labora aquí en el museo, sigue continuando en estas actividades que realizan. Lo vimos en una de las pláticas que tuvieron recientemente sobre los eclipses. Y creo que también eso es importante, ¿no? Nunca olvidarnos del museo y en el que estuvo trabajando por muchos años. Pues, sí, de repente, cuando me puedo desconegar a una de las pláticas que dan aquí, me vengo. Y, más que nada, me interesó lo del eclipse. Y, en su momento, me tocó a mí el eclipse de 1995, me parece que fue. Fue total en esta zona y más en mi pueblo, que es Jalpa. Me tocó verlo. Entonces, yo preparé mi conferencia para que la gente conociera lo que ocurre durante un eclipse. Dije, ah, qué padre, que se va a volver a repetir un eclipse total. No ahora el de octubre, sino en abril del año próximo. Entonces, dije, pues, sí, nada más que es el Mazatlán. Ah, qué rico. Vámonos a Mazatlán a ver el eclipse. Tenemos que ir a Mazatlán para verlo. Tenemos que ir a verlo. Entonces, la ciencia sigue avanzando. Los clásicos, los griegos como tales, iniciadores de la ciencia como tal, pues, siguen siendo vigentes. Hace poco me fui al cine y me ha gustado siempre el cine. Tan es así que cuando el cine club universitario quedó abandonado, pues, yo lo retomé y me lo bajé aquí al museo. Y aquí tuvimos mucho tiempo el cine club universitario. Pasan una película sobre Indiana Jones. Dije, ah, pues, bueno, pues, vamos a divertirnos un rato. Y luego que empieza el maestro en sus clases, Indiana Jones, ya viejo, es el profesor universitario. Y empieza a interrogar a sus alumnos. Y les empieza a decir de, bueno, pues, si pasa esto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y estaba dándote una clase acerca de Arquímedes. Dije, ah, qué padre, me empezó a gustar la película, ¿no? Entonces ya viene toda la cuestión de la acción, etcétera. Y al final se supone que viajan en el tiempo. En un viaje en el tiempo que no es posible hacer hacia el pasado. Viajamos hacia el futuro. Y es algo que yo recalcaba mucho en las pláticas que teníamos acerca de viajes en el tiempo. Pero dejar al pasado es imposible. Sin embargo, por ahí, que Arquímedes construyó parte de la ciencia ficción, ¿no? Un aparato para regresar. Entonces ver personificado a Arquímedes en el cine junto con Indiana, yo nos dije, ah, no. Entonces, qué bueno que esa película retomó ese conocimiento. Aunque le tergiversan algunas cosas, pero que despierten el interés. Exacto. Creo que eso es como lo más importante, que se despierte ese interés. Y que siempre llevamos en la pregunta. Que siempre tengamos esa curiosidad, como cuando éramos pequeños, de tener esa curiosidad de preguntar el por qué de las cosas. Y nunca, pues, dejar esa curiosidad. Porque creo que es algo que nos hace humanos y que nos hace sentir vivos completamente. Efectivamente. Bueno, pues, nos encantó la plática con usted, maestro. Muchísimas gracias por permitirnos conocer un poco más sobre su trayectoria en la universidad. Sobre los inicios del museo y esta participación. También es muy importante el que nos hiciera esta cronología de todas las personas que contribuyeron a que hoy en día el museo esté tan consolidado. Y saber que, pues, muchos todavía siguen laburando en la universidad. Siguen contribuyendo desde otras trincheras. Y creo que es algo que es importante reconocer. Maestro, pues, muchas felicidades por ser parte fundamental del museo. También al museo. Muchas felicidades por estos 40 años. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa especial. Gracias. 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 Gracias.